Guanajuato no descarta implementar el uniforme neutro en las escuelas del Estado. La Secretaría de Educación, Yolos Xochitl Bustamante Díez, señaló que es una medida que viene a beneficiar a las niñas. Porque es un uniforme deportivo y que es mucho más cómodo. Pero si se llega a la decisión de un uniforme igualitario será que las niñas puedan usar pantalón. Y si los niños protestan y piden faldas, bueno, ya veremos. Bustamante negó que se trate de una ideología de género y de aplicarse en Guanajuato. Aseguró que se será cuidadoso en informar el objetivo de la norma.